¿Qué es la ciencia de la ciencia? La ciencia tiene la última palabra de muchos problemas y muchas veces no es así. Hay incluso las ciencias exactas, las ciencias que se consideran más matemáticas, más rigurosas, incluso la física, que es tal vez la más exacta de las ciencias naturales, tiene aspectos que no entendemos bien todavía, que hay discusión, que no está claro cómo se deben interpretar. No todo está matemáticamente definido. Y el ejemplo más paradigmático es la mecánica cuántica y vamos a ver aquí algunos ejemplos de por qué esto es así. De hecho, gracias a esto todavía hay un papel para los científicos, porque es que si la ciencia fuera una cosa puramente matemática, probablemente un ordenador potente, metiéndole todas las ecuaciones y haciendo los programas adecuados, resolvería cualquier problema. Y la cosa no es así. Hay muchos problemas en los cuales hace falta una intuición, hace falta algo más que un puro desarrollo matemático. Y vamos a ver que en la cuántica es un ejemplo muy bonito de por qué esto es así. Viendo el libro de física de mi hijo, me acuerdo que una vez vi que había un capitulito, no sé si era de bachiller o de secundaria, que hablaba de física moderna. Y lo que estaba bien llamado, física moderna, incluía unas nociones de física cuántica y de relatividad, de mecánica cuántica y de relatividad. Y yo creo que está bien llamado, porque en física hay una frontera clarísima en 1900. La física anterior a 1900 y la física de después, ya os comenté en clase que en 1900 Planck planteó una hipótesis que fue la semilla de la teoría cuántica. Y que todavía tardó muchos años en desarrollarse la teoría, 25 años. Pero allí empezó todo. Y curiosamente, muy poco después, en 1905, Einstein planteó la teoría de la relatividad restringida, que es también una revolución tremenda en las ideas anteriores de la física. O sea que yo creo que las dos revoluciones más fuertes que ha habido, las dos se originan a principios del siglo XX. Y es que a finales del siglo XIX, había físicos, había bastantes físicos que consideraban que la física, pues si no estaba terminada, casi casi. Había una serie de conjuntos de leyes que encajaban muy bien. Las leyes de Newton para la mecánica, las leyes de Maxwell resumían el electromagnetismo. Habían juntado campos eléctricos y magnéticos en una única teoría. Y no solo eso, sino que la óptica también se vio que era una parte del electromagnetismo. Juntó áreas muy importantes de la física. Estaba la termodinámica, la mecánica estadística, para conectarla con el mundo microscópico. Y a ver, había algunos flecos que no encajaban en este esquema, en este puzzle. Pero esas pequeñas piezas, pues se pensaba... Esto es que no hemos sabido encontrar la manera de abordar bien el problema, de aplicar las leyes, de resolver las ecuaciones. Pero bueno, esto será una cuestión de tiempo. Y como muestra, os pongo aquí un par de referencias. Por ejemplo, Albert Michelson fue el primer estadounidense que recibió un premio Nobel en 1907. Y según un libro de historia de la física que encontré, en 1899, justo antes de la hipótesis de Planck, hizo esta afirmación, creo que en una charla, que decía que los aspectos más fundamentales de las leyes de física ya se habían descubierto. Y que esas leyes estaban tan firmemente establecidas, que era muy improbable que pudieran en el futuro ser sustituidas por otras leyes. Justo, curiosamente, el año antes de la hipótesis de Planck. Pero esta segunda cita también es curiosa. Esta cita ilustra que la mecánica cuántica fue una cosa nada trivial. Que si os cuesta entender, es porque es difícil de entender. Y la prueba es que el propio Planck, que puso la primera semilla de la teoría, en 1913, 13 años después, todavía no se la creía. Él nunca, bueno, tardó muchos años en pensar que realmente había descubierto algo importante. Estaba convencido de que eso no podía ser así, de que el mundo no podía ser cuántico. Y prueba de ello es que cuando los principales científicos físicos de Alemania en aquel momento presentaron a Einstein para que entrara en la academia de Prusia, la academia más prestigiosa que reunía los científicos de la época, tuvieron que hacer una carta de presentación en la que alababan sus grandes descubrimientos. Y un comentario interesante que tiene es que, en fin, que el hecho de que alguna vez hubiera especulado, el hecho de que alguna vez hubiera pasado de listo proponiendo cosas aventuradas que eran absurdas, digamos, que no había que tenerlo muy en cuenta, porque está claro que para poder descubrir cosas hay que ser arriesgado y hay que lanzar ideas descabelladas. Y se estaba refiriendo a la naturaleza cuántica de la luz, que es algo que hoy en día se acepta universalmente. O sea que los principales físicos de la época todavía la mayor parte no aceptaban la teoría, porque realmente, como vamos a ver, es una teoría francamente extraña en algunos aspectos. Pero voy a empezar convenciéndose de que la teoría está comprobada como pocas teorías se han comprobado nunca. La coincidencia con las predicciones experimentales es asombrosa. Por ejemplo, el factor G del electrón, como ya sabéis, da una idea de la magnitud del momento magnético intrínseco, del spin del electrón, que se veis, que se comporta como un pequeño imán, y la magnitud viene de una constante que se llama factor G, que tiene este valor. Este valor se ha medido con una precisión extraordinaria, con todos estos dígitos que hay aquí. Un error relativo de 2,6 por 10 al menos 13. Y se ha medido experimentalmente con esta misma precisión. Durante varios años, no sé si habrá alguna referencia posterior, pero durante varios años ha habido una especie de lucha, de carrera, entre teóricos y experimentales. Y si los experimentales sacaban una cifra más, no pasaban muchos meses antes de que los teóricos refinaran los cálculos y reprodujeran esa cifra, y viceversa. Y todas, todas concuerdan a la perfección. Hay pocos casos en la naturaleza de constantes que se hayan predicho, que la teoría predica con tal precisión. Para que os hagáis una idea, si yo mido la longitud de una mesa de un metro de longitud, con un metro y cometo un error comparable al de esta constante, el error sería 2,6 por 10 al menos 13 metros. Eso es la cuatrocientosava parte del diámetro de un átomo de hidrógeno. O sea, para medir esta longitud con esa precisión, tendría que afinar hasta aquí. Es realmente muy sorprendente el grado de precisión de ese dato. La teoría cuántica se aplica desde la escala de las partículas fundamentales hasta la cosmología. Hoy en día, la evolución del universo no se entiende si no se utiliza para la evolución de las estrellas, por ejemplo, la teoría cuántica. No se ha encontrado ni un hecho experimental que contradiga la teoría, en ninguna de estas escalas. Las predicciones de la teoría son innumerables. Y se está tan convencido de que la teoría funciona, de que la teoría no falla, que cualquier predicción que ha hecho es que se cree ciegamente, aunque no se pueda comprobar experimentalmente, siempre se piensa que algún día se comprobará. Pero que si lo predice la teoría, eso seguro que es cierto. Y ha habido ejemplos, por ejemplo, como la antimateria. Cuando Dirac juntó la cuántica en la relatividad, concluyó que además de los electrones, tendrían que haber partículas que se han llamado positrones, que son la antipartícula del electrón y que un electrón y un positrón se podían anular y transformarse en radiación, en energía. Pues la antimateria se descubrió porque se buscó, porque la teoría la había predicho. Einstein, en 1916, predijo la emisión inducida, un mecanismo de emisión de luz, de radiación, diferente del mecanismo estándar en naturaleza, en la fuerza que es la emisión espontánea. Pues desde entonces ya se intuyó que algún día se podían hacer lásers. Y hasta 1960 no se hizo el primer láser, pero es que en 1916 ya estaba la teoría que explicaba cómo debería ser ese láser. Y, en fin, un ejemplo curioso es lo del condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia a temperaturas muy bajas, con unas propiedades muy peculiares, que se predijo por Bose y Einstein en 1924, y no se ha conseguido realizar experimentalmente en el laboratorio hasta 1995, 71 años después. Pues nadie dudaba que antes o después se conseguiría tener un condensado de Bose-Einstein. Tenía que ser a temperaturas muy bajas, era técnicamente complicado, pero todo el mundo estaba convencido. Y como esto, cantidad de cosas de interés tecnológico, como los discos de alta densidad de cualquier ordenador, las memorias flash, la nanotecnología, toda la electrónica de semiconductores, la reactividad química, la espectroscopía, nada de esto se puede entender hoy en día sin mecánica acuática. Y aplicaciones más curiosas, como transmisión de señales de manera inviolable, o al menos que, más que inviolable, es que si alguien craquea o capta la señal, pues seguro que nos podemos dar cuenta, y cosas así, y cosas más que suenan a ciencia ficción, como teleportación, en fin, computación cuántica, medidas débiles, etc. Voy a poner un ejemplo de hasta qué punto estas aplicaciones pueden ser tecnológicamente interesantes. Esto de las medidas débiles es algo que en 1964 propusieron un par de físicos, a Jaranov, y no me acuerdo cuál era el otro, se publicó una revista de estas, de un poco filosofía de la mecánica cuántica o interpretación, porque, por lo menos hace unos años, los físicos consideraban que estas discusiones sobre la interpretación y tal no eran físicas, no eran serias, que esto era más bien terreno de la filosofía que de la física. Y, por tanto, estas cosas no se podían publicar en revistas de mucho prestigio, pero en 1988 a esos mismos autores se les ocurrió que en base a lo que decían en aquel artículo se podrían diseñar unos sistemas de medida muy peculiares que llamaban medidas débiles y que podrían tener aplicaciones prácticas importantes, poder conseguir precisiones enormes en la medida. Y en el 2009 se llevó a la práctica y se hicieron los primeros dispositivos para implementar este sistema de medida. Pues bien, basado en esto, se han medido ángulos con errores de 4 por 10 a menos 13 radianes. Como siempre hay que poner un ejemplo, porque si no es difícil hacerse a la idea de qué es eso. Si cogeis un láser y lo enchufáis a la Luna y lo movéis, lo desplazáis, este ángulo, en la Luna se moverá más o menos la anchura de un cabello humano. Esto es un ángulo de 4 por 10 a menos 13 radianes. Longitudes de 2 por 10 a menos 14 metros. Esto es el diámetro de un núcleo de uranio. Antes hablaba del diámetro de un átomo de hidrógeno, pero es que un núcleo es unas 10.000 veces más pequeño que un átomo. Si pudiéramos ver los átomos, un átomo es un espacio vacío con unos puntitos volando por ahí, los electrones, y un puntito en medio minúsculo, invisible a la escala del átomo, que sería el núcleo. Pues esta es la precisión que se ha conseguido en longitudes basándose en una consecuencia de la teoría que al principio se planteó como una curiosidad y que al final esas curiosidades casi siempre acaban teniendo una utilidad. Mediciones del tiempo. En el 2014 se diseñó lo que se llama un tipo de reloj atómico, el reloj de red óptica, que tiene una precisión de un segundo en 5 por 10 a la 9 años. La edad del universo es 14 por 10 a la 9. O sea que estamos hablando de tiempos comparables a la edad del universo. O sea que en toda la evolución del universo ese reloj atrasaría o adelantaría un segundo. Esto tiene una aplicación técnica enorme. Por ejemplo, los GPS, la precisión que dan al situar a una persona viene básicamente el factor limitante más importante es la medida del tiempo. La medida del tiempo para situarse es importantísima. Ya en la Edad Media se dio un premio, el almirantazo inglés daba un premio al que consiguiera medir el tiempo con una precisión mayor que no sé cuánto, porque eso era básico para que los barcos se pudieran orientar cuando navegaban en mar abierto. Lo ganó un relojero con un reloj de estos de cuerda, el típico reloj. Pero bueno, lo afinó mucho y consiguió ganar el premio. Pues bien, hoy en día pasa lo mismo con los GPS. Para situarnos bien necesitan tener una medida muy precisa del tiempo. Llevan unos relojes también de tipo atómico que tienen errores de 50 nanosegundos al día y bueno, nos dan una precisión del orden de los metros en la situación de un objeto que esté bien situado respecto a los satélites y tal. Pues bien, eso es un segundo en 6 por 10 a la 13. Si comparamos con este dato, este dato es una precisión cuatro órdenes de magnitud superior. O sea que, a ver, estos relojes son demasiado sofisticados hoy en día, demasiado complicados para ponerlos en un satélite. Pero bueno, si despreciamos otras fuentes de error, teniendo en cuenta solo el tiempo, cambiando estos relojes por estos nuevos, teóricamente, podríamos precisar con un GPS que es la posición con errores del orden de las décimas de milímetro. O sea que, en fin, que todo acaba teniendo su utilidad y, sin embargo, esta teoría tan comprobada, tan exacta, tan fiable, es sorprendente. Es sorprendente y rompe los esquemas de la intuición que teníamos o al menos que se tenía hasta el siglo XX en muchos aspectos. Por ejemplo, el primero es el que ha dado nombre a la teoría. Que hay propiedades que se pensaba que variaban de manera continua y no, varían de forma discontinua, están cuantizadas. La energía de un átomo, en fin, muchas que ya conocéis. El determinismo. En principio, las leyes de Newton y cualquier ley de la física clásica, dadas unas causas, nos permite, matemáticamente, resolver unas ecuaciones para hallar lo que va a pasar. La teoría cuántica nos dice que no, que aunque conozcamos perfectamente el estado de un sistema, la función de onda que tiene la máxima información sobre el sistema, no podemos predecir qué va a salir en general cuando miramos una propiedad. Es intrínsecamente indeterminista. En las teorías clásicas, la diferenciación entre partículas y ondas, por ejemplo, ondas electromagnéticas, estaba clarísima. En mecánica cuántica, resulta que la luz tiene comportamiento de tipo partícula, en realidad, se considera un flujo de fotones, y la materia interfiere, puede interferir, electrones con electrones, lo mismo que las ondas. O sea, que la frontera se ha desdibujado completamente. En mecánica clásica, la medición de la posición y la medición de la velocidad o el momento, pues se pueden hacer independientemente con la precisión que queramos, al menos eso es lo que se supone. Y la mecánica cuántica nos indica que no, que hay una relación entre las indeterminaciones de una y la otra, y por eso, por ejemplo, no podemos definir con precisión las trayectorias de las partículas, y tenemos que recurrir a algo mucho más abstracto que es la función de onda, que forma parte de un espacio de Hilbert que es algo mucho menos, mucho más difícil de visualizar. En fin, el observador en ciencia siempre se consideraba alguien externo, que lo único que hacía es ver cómo se comporta un sistema y resulta que en mecánica cuántica el observador es inevitable que afecte en general al sistema observado. Hay un cierto grado de subjetividad en las medidas, en las observaciones. En mecánica clásica, pues, bueno, en general, en cualquier teoría física, siempre que queremos estudiar un problema procuramos aislarlo del resto del universo para simplificar las cosas. Pues bien, la mecánica cuántica tiene un aspecto que en la asignatura no hemos tratado, pero que comentaremos algo más adelante, que es la no localidad. Puede ocurrir que lo que hacemos en un punto dado del espacio afecte a partículas que están tan alejadas como sean de forma, además, instantánea. Es una cosa sorprendente en la física. Uno de los aspectos más sorprendentes de la teoría que da lugar a aplicación, bueno, a lo que se llama entrelazamiento, que es un concepto bastante sutil, aplicaciones como la famosa teleportación. partículas idénticas eran distinguibles en teorías clásicas indistinguibles en la cuántica, etcétera. Y de todo esto quiero resaltar tres puntos, porque curiosamente son tres puntos que en cierto modo son los pilares principales de la ciencia moderna. ¿Por qué a Newton se le ocurrió plantear una ecuación matemática para reproducir el efecto de la gravedad? Bueno, dicen que viendo caer una manzana se inspiró. No sé si es verdad, pero el hecho es que si fuera verdad, pues él comprobaría que, dadas el estado inicial de la manzana, su posición, altura, etcétera, que lo que le ocurría cuando se dejaba caer era reproducible, que siempre seguía unas leyes bien definidas. Si cada vez que dejaba caer la manzana el tiempo cambiaba o los resultados de las medidas no tenían nada que ver, no se hubiera ni molestado en buscar esa ley física. O sea que la reproducibilidad, el hecho de que fijadas unas causas los efectos estén determinados, es básico para que al ser humano se le haya ocurrido desarrollar leyes que describan la naturaleza. Y precisamente la causa-efecto en la mecánica cuántica se la carga en cierto modo. Hay un cierto indeterminismo. Otro de los pilares de la ciencia es que la ciencia describe algo que está ahí y que nosotros lo observamos, pero aquello está ocurriendo independientemente de que yo lo observe o no. El observador es alguien objetivo que procura afectar lo mínimo posible al sistema. Y la teoría cuántica nos dice que el observador en cierto modo está como creando una parte de la realidad. O sea que lo que observa depende de lo que mida y por lo tanto no siempre es algo que está ahí independientemente de la existencia del observador. La observación pasa a ser algo mucho más subjetivo que en las teorías precuánticas. Y bueno, el hecho de que no podamos aislar un sistema y que tengamos un sistema en una caja, en una cámara de plomo para evitar radiaciones y lo que sea y puede haber conexiones misteriosas con otras partes que estén totalmente alejadas pues eso también rompe bastante los esquemas sobre los que se ha desarrollado la ciencia. Pero tranquilos porque a pesar de todo las reglas de la mecánica cuántica están clarísimas. Para probar el examen hay que saber cómo aplicarla y para poder aplicarla la receta está más clara que el agua. O sea, otra cosa es que cuando nosotros intentamos imaginarnos, visualizar cómo es el mundo microscópico nos cueste. Pero cuando hay que resolver un problema y hay que aplicar unas leyes la forma de aplicarlas está clarísima. Aún así pues hay citas que indican que por ejemplo Bord dijo una vez que cualquiera que no esté sorprendido o conmocionado por la mecánica cuántica es que no la ha entendido. Viene a decir que el que cree que la entiende perfectamente es que no la ha entendido porque es que hay cosas que no hay quien las entienda. Y Feynman que ha sido uno de los grandes físicos del campo de la cuántica en el siglo XX a mediados del siglo XX dijo una vez que cree con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Al menos algunos aspectos y hoy vamos a tratar uno de ellos y el próximo día hablaremos de alguna más. Bueno, pero en cierto modo esto es la gracia. Yo creo que la mecánica cuántica a pesar de que hace casi 100 años que se desarrolló todavía está dando sorpresas aplicaciones que a nadie se habían ocurrido antes. Hay algunos aspectos que son tan poco intuitivos que solo siguiendo a rajatabla las leyes matemáticas de la teoría los podemos llegar a ellos los podemos predecir. Y gracias a eso pues se siguen desarrollando consecuencias pues eso como la teleportación o la computación cuántica que nadie había previsto hasta hacer relativamente poco y por tanto que estoy seguro que darán lugar a tecnología nueva a desarrollos nuevos probablemente durante muchos años más. O sea que eso en cierto modo es la gracia que tiene esta teoría. Bueno, empezamos por la cuantización. La cuantización es lo que dio nombre a la teoría. Hay propiedades que clásicamente creíamos que eran continuas y la cuántica nos ha hecho ver que no lo son pero bueno esto tampoco es muy grave. O sea un oscilador armónico un péndulo pues a nosotros nos parece que puede oscilar con cualquier energía con cualquier amplitud. Según la teoría cuántica puede oscilar con una determinada energía con otra mayor con otra mayor pero no existen energías intermedias. ¿Qué ocurre? Que están tan juntas esas diferentes energías en un péndulo macroscópico que eso es completamente imperceptible esos saltos de energía son imperceptibles y por tanto pues si existen y son tan pequeños que no los vemos pues por qué no nos lo vamos a creer. Esto no es tan difícil de entender. También las pirámides de Egipto cuando un occidental llegó por primera vez y las vio desde lejos vio una cosa perfecta unas líneas preciosas tal pero cuando se acercó vio que realmente esas líneas rectas eran unos escalones del tamaño de la altura de una persona humana. Parecía una línea continua y era una línea quebrada. El agua parece un fluido continuo y sabéis perfectamente que está hecho de moléculas individuales tan pequeñas que no las podemos ver ni palpar pero es algo que ocurre la luz pues si nos dicen que es un chorro de fotones pero que van tan juntos que nos parece algo continuo pues por qué no creerlo. O sea que hay muchos ejemplos de cosas que parecen continuas y son discontinuas por tanto tampoco es un tema que deba preocuparnos demasiado. El indeterminismo bueno es un poco más curioso por ejemplo si tenéis una barrera de potencial podría ser pues un plano con una montañita y lanzáis canicas desde allí contra la montañita. Bueno según la mecánica clásica si la energía cinética que le dais a la canica es inferior a la energía potencial necesaria para subir hasta aquí pues la canica volverá para atrás y si le dais una energía superior a esta energía potencial pues pasará de largo. No hay más misterio. La mecánica cuántica dice que las partículas que tienen energía inferior a veces pasan y las partículas que tienen energía superior a veces rebotan. O sea que por lo menos para energías próximas a la altura de la barrera las cosas no son tan negro o blanco y además que no podemos predecir cada experimento individual qué va a hacer la partícula. Eso es un ejemplo típico del indeterminismo y hay ejemplos muy importantes. Las partículas alfa de un núcleo sabéis que un núcleo radiactivo emite partícula puede emitir una partícula alfa pero no podemos predecir cuándo la va a emitir y es porque la partícula alfa tiene una barrera energética que la tiene que atravesar por efecto túnel y por lo tanto hay una cierta probabilidad por unidades de tiempo de que la atraviese pero es imposible predecir un núcleo individual cuando se va a desintegrar es un ejemplo de este mismo problema. En mecánica clásica conocemos problemas indeterminados si tiráis los dados pues no sabéis lo que va a salir pero el indeterminismo que aparece en las teorías clásicas no es auténtico en cierto modo siempre pensáis bueno a ver yo tiro los dados y no sé lo que va a salir porque es imposible saber exactamente cómo los tiro cómo pongo la mano qué altura qué velocidad les doy qué forma exacta tiene el dado la mesa si tuviera todos estos datos seguramente podría calcular la trayectoria exacta del dado y ver qué va a salir resolviendo las ecuaciones de Newton tendríamos la solución o sea el indeterminismo clásico siempre lo asociamos a una falta de información sobre las condiciones de partida hay ejemplos pero no voy a entrar en ellos de otros problemas clásicos que también presentan indeterminismo pero el indeterminismo cuántico aparentemente es algo mucho más profundo mucho más inevitable y fijaros que de hecho es muy interesante que el mundo aparentemente sea indeterminista o sea que si la cuántica es cierta pues parece que es decir que el mundo realmente es indeterminista si fuera determinista si estuviéramos regidos por leyes como las de Newton o Maxwell totalmente precisas querría decir que cada una de las partículas que nos componen se está moviendo de acuerdo con un plan previsto desde que se creó el universo o sea de acuerdo con que es imposible calcularlo hay tantas partículas en un ser humano y en el universo que no habría manera de con los ordenadores más potentes es calcular que le va a pasar a cada una de esas partículas pero existiría un futuro perfectamente determinado desde el origen del universo y esa sensación que tenemos de libre albedrío decir bueno pues ahora decido coger esto y tirarlo y lo acabo de decidir ahora mismo esa libertad de dentro de unos márgenes hacer lo que queremos sería una pura falacia una pura ilusión la mecánica cuántica al decirnos es que el mundo es indeterminista abre la puerta a una posible explicación tal vez de esta sensación de libre albedrío que tenemos no es evidente no está del todo clara la conexión pero bueno es uno de los aspectos interesantes que puede tener esta idea del indeterminismo y en lo que queda de la charla de hoy vamos a analizar este problema con un poco más de detalle y vamos a ver que en cierto modo una consecuencia es que parece que de acuerdo con la mecánica cuántica algo un objeto puede estar en varios sitios a la vez vamos a verlo vamos a hacer un experimento de estos de una partícula que atraviesa una barrera ligeramente modificado yo tengo bueno no una partícula sino unas de partículas que llegan a una barrera una barrera de potencial quiere decir que cuando llegan aquí pues según la mecánica cuántica hay un 50% por ejemplo de probabilidad de que pasen de largo y un 50% de que reboten si pasan de largo las hago chocar aquí y las desvío a una pantalla donde cada partícula deja una marquita y entonces voy viendo cuántas partículas llegan a cada punto de la pantalla normalmente este haz de partículas no está perfectamente colimado no van todas exactamente en paralelo y por eso se suele obtener que no todas llegan al centro sino que hay una cierta distribución esta curva vendría a decir cuál es el número de partículas por milímetro por ejemplo que llegan a la pantalla pues tendrá un máximo aquí en medio y luego decaerá rápidamente eso en el caso de que solo dejo pasar a las partículas que atraviesan la barrera podría haberlo hecho al revés podría haber interceptado las partículas que atraviesan la barrera y dejar solo abierto el camino de las que rebotan y como he dicho que el 50% rebotan pues obtendré una cosa similar un máximo aquí en medio y la curva de distribución de posiciones de llegada pues decae rápidamente a cero ¿qué ocurre si ahora no pongo barreras y dejo los dos caminos libres? ¿qué cabría esperar? bueno pues que ahora como llegan por aquí llegan por aquí la curva será más intensa pero bueno será una cosa parecida será la suma de estas dos bueno pues si se hace este experimento con partículas elementales se encuentra una cosa mucho más extraña mucho más rara que es pues una serie de máximos y mínimos en los mínimos no llega ninguna partícula luego hay una zona que llegan muchas bueno aquí lo he dibujado con picos pero no esto es más o menos redondeado una serie de zonas en las que llegan muchas partículas y zonas en las que no llega ninguna esto no es una cosa tan rara en el fondo porque esto es muy típico de lo que en mecánica ondulatoria se llama bueno en la física de las ondas se llama un patrón de interferencia y de hecho pues con la luz si la luz la dejáis pasar por dos rendijas relativamente próximas pues también se obtienen unas interferencias con un patrón similar zonas iluminadas zonas oscuras iluminadas oscuras en un plano que esté un poco alejado de las de las ondas y esto es una cosa muy fácil de entender seguro que seguro que alguno de vosotros ha hecho surf alguna vez o si no seguro que habréis visto a surfistas en la playa y al menos aquí en el mediterráneo la principal actividad de un surfista es estar sentado en la tabla esperando ¿por qué? pues porque las olas son se pueden considerar como superposición de trenes de ondas más o menos sinusoidales con diferentes longitudes de onda y si cogeis por ejemplo dos ondas sinusoidales como estas de aquí arriba una la verde con longitud de onda un poco más corta que la gris habrá momentos en los que se sumen las dos y entonces realmente la ondulación resultante es mucho más profunda es el doble de amplitud y también habrá zonas en las que se desfasen aparezcan cuando una está en un máximo y la otra en un mínimo y entonces el resultado es pues que no existe prácticamente ninguna ondulación o sea que dos ondas pueden interferir constructivamente o destructivamente y si en vez de dos juntamos muchas pues puede ocurrir que las interferencias constructivas sean mucho menos frecuentes pero mucho más intensas y los surfistas pues claro tienen que esperar a que en el mediterráneo que hay poquitas olas haya una interferencia constructiva importante y vengan esas tres olas seguidas que suelen aparecer que son mucho más altas que el resto y el resto del tiempo pues a esperar a esperar a que vuelvan a venir o sea que los fenómenos de interferencia se entienden muy bien y se conocen desde mucho antes del siglo XX ahora que una onda se anule con otra pues es relativamente fácil de comprender pero que una partícula se anule con otra esto al menos a mí me cuesta mucho más y hay puntos por ejemplo en esta zona de la pantalla cuando solo pasaban las partículas de arriba llegaban muchas todas estas cuando pasaban las de abajo llegaban muchas cuando los dos caminos están abiertos no llega ninguna se anulan entre sí las partículas vamos a intentar entender un poco esto vamos a buscar alguna explicación para este fenómeno pudiera ser que las partículas interaccionen de alguna manera o sea como vienen por dos caminos diferentes al llegar a la pantalla a ver si fueran electrones pues habría una repulsión por tanto esto haría que la curva que tengamos que obtener ya no sea la suma de las curvas de cuando estaba solo un haz o solo el otro puede haber colisiones puede haber cualquier tipo de interacción que haga que el problema sea más complicado de lo que parece a simple vista esta es una posible hipótesis ¿hay alguna manera de comprobar esta hipótesis? ¿hay alguna manera de evitar esta interacción entre unas y otras? sí que la hay enviarlas de una en una envío una partícula y cuando la partícula ha llegado envío la siguiente y así otra y otra y con paciencia reúno las marcas de muchísimas y se obtiene exactamente lo mismo o sea que la la explicación de posibles interacciones entre partículas no sirve no es convincente ¿alguna otra idea? ¿quién ha dicho que las partículas son indivisibles? no sabemos que les pasa dentro de la barrera igual se desdoblan en dos partes en dos mitades y esas dos mitades pues cada una tiene su carga o lo que sea que interaccionan y a saber que se encuentra pues bien esto se podría mirar de comprobar podríamos poner por ejemplo unos detectores al lado bien separados en cada posible trayectoria y ver que indican si nos marcan si para una misma partícula ambos dan señal quiere decir que esa partícula se ha repartido en dos trozos se ha dividido en dos y que se obtiene bueno además perdón esto nos daría la clave de que está pasando por ahí en medio o sea que el misterio es que desde que pasan por la barrera hasta que llegan aquí no está claro como es su comportamiento pues los detectores nos van a dar la solución ¿qué ocurre? pues ocurre una cosa típica de la mecánica cuántica cuando intentamos espiar al sistema y en la zona borrosa en esa zona que no entendemos lo que pasa intentamos sacar información la medida modifica el sistema y hace que desaparezcan estos fenómenos cuánticos extraños como son la interferencia entre las partículas y si yo pongo detectores cada partícula sé por dónde ha pasado pero la interferencia desaparece y la curva pasa a ser la suma de aquellas dos la teoría cuántica o la naturaleza parece que tiene se guarda para sí comportamientos extraños y cuando un observador intenta espiar a ver qué está pasando ahí rápidamente se comporta bien no hace cosas raras y disimula para que su secreto más guardado que el de la Coca-Cola nadie lo descubra se comporta de una forma esencialmente clásica bueno podría ser claro que los detectores son aparatos macroscópicos interaccionen con la partícula cambien totalmente las condiciones del experimento pero es que esto se puede hacer incluso con un solo detector y entonces las partículas que irían por el camino de abajo y por tanto nunca interaccionarían con el detector pues esas no se han enterado de que hay detector deberían comportarse deberían generar algún tipo de interferencia como hacia arriba o la cuestión es que debería observarse algo diferente pues no aunque solo hay un detector si una partícula la lanzamos y no es detectada y el detector es fiable y funciona bien sabemos que no ha pasado por arriba sabemos que ha pasado por abajo y la mecánica cuántica dice que a la que nosotros obtenemos información sobre el sistema colapsa el estado y en este caso se define una de las dos trayectorias uno de los dos caminos deja ver deja de existir este misterio de que la partícula aunque vaya por abajo parece que sabe de alguna forma si el camino de arriba está cerrado o no y produce interferencias bueno pues todavía se pueden se pueden imaginar posibles explicaciones los electrones sabemos poco de ellos son tan pequeños que no hay forma de ver cómo son quién sabe igual tienen ojos y lo que hacen es que si van por arriba se enteran de si está puesta la barrera de abajo o no y son muy hábiles y dicen hombre pues mira como la barrera está puesta me voy al centro y en cambio si ve que la barrera no está puesta pues hacen cosas raras se digan a ir para aquí o para allá a distribuirse según un patrón de interferencia bueno no hay que descartar ninguna hipótesis ¿se puede verificar esto? pues no exactamente con este experimento pero con otras variantes que esto lo veremos el próximo día se puede comprobar que digamos si el poner o no poner la barrera se decide en el último momento en un instante en el que ni siquiera la luz puede viajar desde la barrera hasta el electrón de la otra trayectoria y de acuerdo con la relatividad si la luz no puede viajar ninguna señal puede viajar porque la velocidad de la luz es la máxima velocidad de propagación de señales de información que existe pues se puede disponer un experimento similar de forma que incluso si la partícula tuviera ojos para ver si el otro camino está abierto o no no tendría tiempo de adaptar su trayectoria para decidir si tiene que venir al centro o tiene que hacer cosas raras como en el patrón de interferencia o sea que incluso esta hipótesis queda descartada ¿quién sabe? las partículas igual lo que tienen es telepatía con el científico que está haciendo el experimento y le leen la mente y dicen ah mira ahora todavía no he hecho nada pero va a poner la barrera lo veo porque le leo la mente y aunque no la haya puesto adapto mi trayectoria al caso en que hay barrera y exactamente igual si el científico decide no ponerla bueno es otra posibilidad pero incluso esta posibilidad ha sido descartada es como si en realidad la decisión de poner o no la barrera se puede hacer no decidida por un científico de antemano sino por un sistema aleatorio y hoy en día hay sistemas aleatorios basados en la indeterminación en el indeterminismo de la mecánica cuántica que son auténticamente indeterminados es decir que es imposible predecir en cada experimento para cada partícula lo que va a ocurrir si la barrera va a estar o no va a estar luego es materialmente imposible que ningún objeto obtenga información sobre si va a haber o no va a haber barrera en fin conclusión pues parece que las partículas mientras nosotros no observemos lo que ocurre ahí en medio si tienen un camino bien definido de alguna forma se enteran de lo que pasa en el otro o sea de alguna forma es como si estuvieran en los dos caminos a la vez o sea que lo de que la partícula es una cosa con una posición bien definida en el espacio cuando nosotros la medimos encontramos una posición antes de medirla pues la partícula está el estado cuántico que describe la partícula es lo que se llama un estado de superposición de dos estados que corresponden a dos trayectorias diferentes y de alguna manera parece como que las partículas pueden estar en dos sitios a la vez y de alguna forma cuando llegan aquí si las dos vías están abiertas las partículas de alguna forma saben que esas dos vías estaban abiertas es como si hay un objeto que está en un estado volviendo ahora ya a un tema un poco más técnico relacionado con la asignatura en un estado que no es propio del hamiltoniano y por tanto no tiene una energía bien definida medís la energía y entonces desde entonces la energía queda perfectamente definida antes de medirla no podéis asignarle ninguna energía aquí pasa lo mismo medís la posición con un detector y sabéis que la partícula ha ido por aquí si no la medís la partícula puede estar en cualquier lado o parece como si estuviera en las dos trayectorias a la vez bueno en cierto modo pues parece que las partículas en algunos aspectos no se pueden considerar como entidades localizadas como la imagen que tenemos de algo muy pequeño y hay quien opina que no que es todo hay que interpretarlo como campos pero bueno las consecuencias de esto no voy a entrar mucho en ello vamos a ver un poco por qué o qué ocurre cuando vamos a escalas superiores porque la cuestión es que cuando jugáis con bolas de billar pues estas cosas raras no ocurren estos experimentos de interferencia se han hecho con partículas elementales y se han hecho con cosas más grandes con con moléculas del tamaño por ejemplo de los de los de los fulerenos moléculas de 70 átomos de carbono con sus electrones o sea cientos de partículas se han desarrollado dispositivos como los squids por ejemplo un squid es un es un circuito eléctrico por el que circula una corriente pero que está interceptado en dos puntos y entonces se 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 consiguen por ejemplo estados del squid en los que la los electrones están circulando en un sentido y en otro a la vez o sea no es que unos electrones vayan para un lado y otros vayan para otro si hubiera un solo electrón un estado en el que que es una combinación de estado del electrón girando en un sentido y estado del electrón girando en sentido opuesto bueno pues esto tiene un interés tecnológico importante estos dispositivos permiten medir campos magnéticos con una precisión enorme y son sistemas macroscópicos esto es muy pequeño pero es visible a simple vista y están y se pueden preparar en estados de superposición en este caso de corrientes eléctricas en diferentes sentidos en el 2010 se publicó un artículo sobre un oscilador en el fondo esto es una lengüeta metálica muy pequeñita del tamaño de un cabello humano que también se podía preparar en estados de superposición estados con diferentes energías diferentes amplitudes de oscilación o sea que no tiene ni una amplitud ni la otra es una superposición de los dos ¿y dónde está el límite? podemos hoy en día se está intentando obtener estado de superposición con virus virus ya está en la frontera de los seres vivos y si vamos aumentando el tamaño pues por qué no con gatos y aquí es donde entra el famoso gato de Schrodinger esto es una una cosa que mencionó una vez Schrodinger que dijo bueno Schrodinger uno de los padres de la teoría cuántica nunca se la creyó a pesar de haber sido uno de los padres de la nueva teoría él siempre pensó que esto no podía ser y planteo un día un ejemplo que era el siguiente imaginaos en una caja que tenemos una sustancia radiactiva que pues yo que sé al cabo de una hora tiene un 50% de probabilidad de haber desprendido una partícula alfa esa partícula alfa la capta un detector ese detector mueve un mecanismo que hace bajar un martillo el martillo rompe una botella de veneno y el gato pobrecito se muere la cuestión es que según la mecánica cuántica mientras esto está cerrado y no ha habido observaciones la partícula alfa pues al cabo de una hora tiene un 50% de probabilidades de haberse emitido y un 50% de no y su estado cuántico es una superposición de partícula dentro y partícula fuera eso quiere decir que el estado del martillo es una superposición de martillo arriba y martillo abajo y que el gato es una superposición de gato vivo y gato muerto pobre gato esquizofrénico aquí dentro no estaría ni muerto ni vivo sino una superposición de ambos estados bueno el hecho esto da mucho ha dado pie a muchas discusiones el gato es un observador puede producir el colapso del estado solo observan solo observan los seres humanos habría que preguntarle al gato con un micrófono y decirle que nos explique que es lo que está viendo él pero esto no es fácil aparte de que estos estados de superposición cuántica son muy frágiles o sea que realmente para conservarlos muchas veces necesitamos sistemas a temperaturas muy próximas al cero absoluto aislados de cualquier influencia exterior que evidentemente el pobre gato si lo ponemos al cero absoluto y aislado de cualquier fuente de luz y calor está más muerto que vivo desde hace rato es un ejemplo es una caricatura de este problema de interpretación de la mecánica cuántica que os he planteado y que es una primera idea de por qué esta teoría tan precisa es algo sobre lo cual sobre la interpretación de la cual todavía se discute todavía se habla y todavía no hay un consenso universalmente aceptado que en ciencia no todas las cosas son blanco o negro sino que hay cosas que son mucho más sutiles lo dejamos aquí para que tengan este tipo de ir a prácticas y el próximo miércoles hablaremos de un tema interesante que es una prolongación de esto y que nos planteará una duda interesante que es si podemos cambiar la historia en el próximo día veremos que la mecánica cuántica en cierto modo permite cambiar la historia bien hasta la próxima gracias gracias aplausos 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 aplausos